Todavía no le dice el crimen más atroz de este hombre. Se ha convertido en el líder de una numerosa y peligrosa secta que lo declara el hijo de David. Dice que él es el Mesías. El Mesías, cónsul. El rey prometido a los judíos. Incluso le prohibió a sus seguidores que paguen impuestos al emperador cónsul. ¡Tráigan a ese hombre! ¡Rápido! ¡Camina! ¡Camina! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Salgan! Bebe. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Esa pregunta viene de usted? ¿O lo pregunta porque eso es lo que los demás le han dicho que soy? Dime, ¿por qué te preguntaría una cosa así? ¿Soy judío? Tu sumo sacerdotes. Tu propio pueblo te trajo ante mí. ¿Quieren que te ejecute? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Eres un rey? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, ¿cree que mis seguidores los hubieran dejado entregarme? A usted. Contéstame. ¿Si eres un rey?